Tiene un slow que me mata No se le acaba la data Soy brujo, su hechizo me mata No eres novata Quiere morder mi cuello, ponerme yello Y ve de este yo cae en pecado a la taja Y va a chupar mi vena que eres mi niemo Me hace seña y me lo enseña Alta gama, nos vamos en Alta Gama Alta gama, nos vamos en Alta Gama Me tiene coqui, picante, taqui Con el tequila te pones bloody Llegamos al party prendido en mar Y bien rata, baby Jalo aquí, vaya Muerzo aquí, vaya Su sangre es una drogata Lo va a caer y mata Quiere morder mi cuello, ponerme yello Y ve de este yo cae en pecado a la taja Y va a chupar mi vena que eres mi niemo Me hace seña y me lo enseña Alta Gama, nos vamos en Alta Gama 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 El nuevo de fiesta Alta Gama La papaya pare, papaya el mango, pare mango A mí no me diga que no se puede Diferentes colores, unos son negros, otros blancos A mí no me diga que no se puede Que importa lo que diga, igual dirán lo que ellos quieren A mí no me diga que no se puede Na, 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 hey Genú, ¿cómo estás? ¿Por qué se ha mirado tan bajita? Que hizo que de un hermoso día se convirtiera en un día fatal Dime cómo fue, qué más que tal Manejando por la mañana, conejas, pásame la isla Salimos a hacer el dinero, primero, bueno, primero Los que sueñan corren a la meta y si te cansa tú vuelve, empieza Fui un junior sin decisiones, aplazando todas mis canciones Muchos me vieron, hicieron como si nunca me vieron Soy rara mami y ella me dijo algo sincero Nunca diga no puedo, que el sueño era primero Ama la vida, ama lo suyo y vive sin miedo A mí no me diga que no se puede A mí no me diga que no se puede A mí no me diga que no se puede Qué importa lo que digas A mí no me diga que no se puede Si alguna indecisión se te interpuso Recuerda siempre, siempre hacerlo justo No cierre tu corazón que siempre hay oportunidades El tiempo siempre sabe Tanto como salsero, no se usa lo ajeno Yo en la calle sin freno Consegueros de muchos, no se olviden del viejo Nunca fui un envidioso, siempre declaro solo lo bueno Soy de pocos amigos, tengo un solo círculo cero Así es que la calle dice quienes son malos buenos hermanos No es cualquiera, los míos van pa' la guerra La sangre no siempre roba A veces te ayuda, ¿a quién quién espera? A mí no me diga que no se puede La papaya pare, papaya el mango, pare mango A mí no me diga que no se puede Diferentes colores, unos soneros, otros blancos A mí no me diga que no se puede Que importa lo que diga, igual dirá lo que A mí no me diga que no se puede Díselo, díselo, Kirán Sí, dilo conmigo, dilo conmigo A mí no me diga que no se puede ¿Sí o no? Dilo otra vez, dilo otra vez, dilo otra vez A mí no me diga que no se puede ¿Qué dice la gente ahí atrás? Duro, 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 duro A mí no me diga que no se puede Una, una, una voz, pero femenina, femenina Una y una femenina A mí no me diga que no se puede Díselo A mí no me diga que no se puede En la papaya, pare, papaya, el mango Pare, mango Si no me digan que no se puede Diferentes colores, unos soneros, otros blancos Si no me digan que no se puede Que importa lo que digan, igual dirán lo que ellos quieren Y no me digan que no se puede Sí Na, 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 na No, baila atrás. Báilenlo, por favor. One, two, three. Quiero una callejera que sea ni hubiera que tenga la marca ella que era una bandolera yo soy callejero me gustan los cuelos los pantilleros gasta dinero el party primero pa' la tuti no hay pedo por ley por ley por amanecemos ya no hay ley loquito es pues la seis por ley por ley por amanecemos ya no hay ley loquito es pues la seis la mota pa'l mañanero activo el piso altero te prende fuego soy tu bombero tú quieras el güero está calentando la fe no rompemos en los estés frenamos en monterrey caemos como F.V.A. fumando el ace en fe por ley por ley amanecemos ya no hay ley loquito es pues la seis por ley por ley por ley amanecemos amanecemos ya no hay ley loquito es pues la seis por ley por ley por ley amanecemos ya no hay ley loquito es pues la seis por ley loquito es pues la seis somos reales aquí nadie es fe hacemos todo el day vejime y me grita re me fui con la haitiana en fuego con romo el tigre que la mire le suelto plomo de tantos chocanos tuvimos el tono bailando bien arriba en la capa de ozono por ley Por ley, por ley, por ley Amanecemos ya no hay ley Loquito es pues la sé Por ley, por ley, por ley Amanecemos ya no hay ley Loquito es pues la sé Gracias, 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 ya estamos contentos de Cora